Hola amigas, bienvenidos nuevamente a mi canal La Buena Cocina con Mina. El día de hoy vamos a preparar una rica gelatina de zanahoria con coco. Bueno, vamos con los ingredientes. Vamos a necesitar 100 gramos de coco rallado. 2 bolsitas de grenetina, 100 gramos de nuez picada, 3 zanahorias, una cucharadita de vainilla, una lata de crema, una lata de leche condensada y una lata de leche evaporada. Esto es lo que vamos a necesitar. Ahora vamos a iniciar la preparación. Bueno, lo primero que vamos a hacer, vamos a poner e hidratar nuestra grenetina.